El Centro de Estudios Latinoamericanos surge en 1960 por una iniciativa de Pablo González Casanova que se forma este centro orientado exclusivamente a los estudios sobre la región de América Latina y el Caribe en el ámbito de la investigación, del debate, de la promoción de producciones editoriales tiene una revista también que existe en el centro que es la revista Estudios Latinoamericanos que tiene también un largo trajinar en el ámbito de la investigación y la publicación de artículos especializados en América Latina y tenemos en este centro una producción histórica han pasado por este centro grandes referentes del pensamiento latinoamericano y caribeño como Roy Mauro Marini, Yara Piel Chars, Susi Castor, Sergio Bagú, etc. Y sobre todo en la década de los 70 que se vivieron las dictaduras militares en el cono sur la UNAM fue un refugio académico e intelectual para muchos pensadores de estos países que estaban bajo las dictaduras militares muchos se quedaron aquí y cuando terminaron las dictaduras bueno, ellos regresaron a sus países, a sus espacios universitarios pero ellos esperaron esta experiencia forzada, digamos, este intercambio forzado por la realidad política del autoritarismo latinoamericano también significó una inyección de otras visiones sobre las realidades de esta región para México, para la UNAM y el centro en ese sentido se ha caracterizado también por esta permanente confluencia con diferentes espacios del pensamiento de la región históricamente también, bueno, el centro ha sido un pulmón, digamos del pensamiento latinoamericano en la UNAM para nutrir, digamos, otras visiones de las ciencias sociales y las humanidades que en esta universidad se están desarrollando hay una bifurcación en este sentido en torno a los latinoamericanos el conocimiento de América Latina por un lado, tenemos una realidad dominada fundamentalmente por el eurocentrismo por el estadounidicentrismo, si lo pudieran llamar así por el peso que significa Estados Unidos y Europa en el pensamiento occidental que es representado y repetido de muchos espacios de las universidades mexicanas y del pensamiento latinoamericano y caribeño este es un obstáculo permanente, digamos el hecho de, sobre todo para la lógica de México pensar que México no es parte de Estados Unidos no es parte de Europa, México es parte de América Latina y este es un desafío constante, digamos, que tenemos que estar atendiendo que debemos estar atendiendo para dar cuenta de que lo que México vive en términos de problemáticas sociales de procesos políticos, económicos, culturales pues responden a las mismas características de América Latina y el Caribe no así de lo que significa la realidad estadounidense y mucho menos la europea esto sin duda ha dificultado también que los estudios latinoamericanos tengan un mayor impacto y una mayor influencia en el desarrollo de las investigaciones en general desde las ciencias sociales y las humanidades pero aún así se ha abierto un buen trecho de camino se ha avanzado de manera importante y tal así es que en esta universidad, por ejemplo en particular en la UNAM existe este centro de estudios latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales pero también existe el Colegio de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras donde hay una carrera, una licenciatura en estudios latinoamericanos y tenemos el posgrado en estudios latinoamericanos el programa de estudios de posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM en el cual están cinco instancias universitarias pertenecen a este posgrado que es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el Instituto de Investigaciones Económicas la Facultad de Filosofía y Letras el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias el CEICH y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe que es otro espacio destinado exclusivamente a la investigación sobre ambas regiones sobre América Latina y el Caribe entonces como podemos ver hay un abanico importante de centros dedicados exclusivamente a los estudios latinoamericanos y aún así esto no limita que en todos los demás espacios de la universidad existan investigadores y investigadoras que le dan una especial atención digamos a los estudios latinoamericanos en muchos sentidos uno encuentra investigaciones en el Instituto de Investigaciones Sociales en la propia docencia digamos donde América Latina y el Caribe tienen un grado importante un lugar importante inclusive en las carreras de nuestra facultad hay en la carrera de Sociología en la de Ciencia Política y en las de Relaciones Internacionales tenemos materias obligatorias sobre América Latina y el Caribe que se han logrado mantener porque pues ha habido también una defensa digamos de esta necesidad de que la región sea parte de una formación curricular para los estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado porque no se puede entender a México sin América Latina no se puede entender a América Latina sin México somos parte de una misma región en el centro es un centro de estudios como tal no tiene una licenciatura no hay estudiantes que dependan de este centro en la facultad la mayor parte de los profesores que estamos en el CELA damos clases por ejemplo en la carrera de Sociología algunos en la carrera de Relaciones Internacionales y en el posgrado de Estudios Interamericanos ahí también se funge como profesores o profesoras el centro tiene una distribución digamos está integrada por 13 profesores e investigadores de tiempo completo hay técnicos académicos y hay personal de apoyo y bueno es un espacio en realidad donde cada uno desempeña sus líneas de investigación de manera libre, autónoma pero tenemos ciertos grados de coordinación para actividades en conjunto el centro por ejemplo realiza cada año el coloquio internacional del Centro de Estudios Interamericanos donde se tienen invitados extranjeros donde se promueven conferencias magistrales mesas redondas, paneles y también tenemos actividades fijas digamos como el seminario permanente de análisis político Eduardo Riz Contardo quien fue uno de los miembros del SELA muy destacado que lamentablemente falleció hace unos años también tenemos un nuevo espacio de debate que inauguramos hace tres años que se llama el Jueves de Debate Latinoamericano es el último jueves de cada mes abordamos temas de coyuntura de diferente tipo en el seminario hacemos temas un poco más de investigación más de fondo y también tenemos cada segundo semestre del año tenemos un ciclo de cine latinoamericano que sobre todo aprovechan los estudiantes de las materias de América Latina que damos desde el SELA hemos hecho diplomados también trabajamos arduamente en la realización del Prealas México 2019 que se hizo hace dos meses así como el Prealas México 2017 que también se trabajó fundamentalmente desde el SELA entonces es un espacio que se presta mucho digamos para la investigación para el fomento del debate del intercambio en espacios en eventos públicos como conferencias coloquios seminarios diplomados y en la producción de las revistas como decía está la revista de estudios latinoamericanos que sale cada semestre es bianual y tenemos también la revista Caricen que es una revista nueva que salió al primer número en enero de 2017 que es especializada en Centroamérica y el Caribe un poco en la lógica del Gran Caribe tenemos esta revista que es electrónica y es bimestral es una revista de divulgación sobre todo de difusión no está sujeta digamos a esas normas de las dictaminaciones que tiene la otra revista pero es un espacio pero es un espacio que sí tiene una prioridad fundamentalmente académica y hay una revisión sin duda minuciosa sobre los artículos que se publican y estos dos espacios estos dos espacios editoriales nos permiten también pues reflejar lo que se trabaja en el SELA pero también lo que se hace en otras latitudes académicas de la región para servir como puente de comunicación como puente de discusión de reflexión y de análisis de las problemáticas que viven en nuestras regiones que viven